Hola amigos, soy Guillo Leoso y hoy les traigo un pequeño tutorial para tener las licencias oficiales en PES 2018. Este método en particular sirve para la versión de PlayStation 4 y es bastante sencillo. Lo primero que tienen que hacer es ir a la web pesworld.co.uk, le pongo el link en la descripción, ahí en la sección de Downloads seleccionan PS4 Downloads, nos aparecerá un cartel que desestimamos y ya estamos en la sección de Descargas de Kits. Lo que hacemos acá es apretar Download en aquella liga que queremos descargar. Si queremos, por ejemplo, la española, cliqueamos donde dice Download, que ya me cansé de decirlo, se nos abre otra pestaña, apretamos de nuevo Download, en este caso dice Download 2048, y ahí se nos dirige a una descarga de Mediafire. Sin miedo, descargamos el archivo, elegimos en qué carpeta guardarlo y listo. Lo que tenemos que hacer después es descomprimir los archivos RAR que descargamos de cada liga y ponerlos todos en una misma carpeta llamada web pes, o sea, W-E-P-E-S, como W-E-L-E-L-E-N y PES. Esa carpeta luego la tenemos que pasar a una unidad USB, o sea, un pendrive, que sí o sí tiene que tener formato FAT32. Una vez pasados los archivos, vamos a nuestra PlayStation 4 y enchufamos este pendrive. En PES 2018, en la pantalla principal, nos dirigimos a la sección Extras. Allí vamos a Editar, en ese menú vamos hacia abajo y seleccionamos Administración de Datos, vamos a Importar, Exportar, y una vez aquí lo que hacemos es importar los distintos equipos, imágenes, estadios o lo que sea que hayamos descargado. Lo más importante son las camisetas y los nombres reales de los equipos. Para eso, vamos a donde dice Importar Equipo, seleccionamos la unidad USB que vamos a usar, y acá lo que hacemos es elegir los archivos que queremos importar. Podemos seleccionar manualmente los equipos, o mejor apretamos Cuadrado y se eligen todos. De ahí nos queda apretar en donde dice Ir a Opciones Detalladas. Dejamos todo estildado y apretamos OK. En ese momento comienza el proceso de importación de equipos. Luego de esperar a que termine, apretamos OK de nuevo y ya tendremos todos los equipos que hayamos instalado. Una vez realizadas todas las importaciones, lo que queda es regresar al menú de administración de datos y seleccionar Guardar. Esto es muy importante porque si no, no se guarda el proceso. Si queremos chequear que todo se haya guardado como corresponde, dentro del menú de edición seleccionamos Equipos y buscamos alguno que no viniera con la licencia oficial en la versión original. Por ejemplo, Juventus. Ahí nos fijamos que tendrá ambas camisetas originales y como corresponde. También podemos buscar, por ejemplo, al Real Madrid y ver cómo su camiseta es la verdadera. Por supuesto que la calidad de los diseños quizás no está exactamente a nivel de aquellas camisetas que sí vienen incluidas en el juego, como la del Barcelona, pero son de una calidad bastante aceptable. El detalle más notorio es el de los números en la espalda que no corresponden con el diseño de aquellos en la vida real. Lo único que resta ahora es probar nuestras nuevas camisetas en un partido. Y como verán, ahora sí se siente un juego de verdad. Nadie quiere jugar como el MD White en vez del Real Madrid o PM Black White en lugar de la Juventus. Espero que este tutorial les haya servido y que ahora puedan disfrutar de PES 2018 como corresponde. No olviden seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv barra guillo leos, donde juego a los últimos lanzamientos y de suscribirse también a este canal. Adiós.